Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, estoy aquí en la habitación y bueno, son ya las 4 y media pasadas de la tarde y como veis tengo la máscara puesta y estoy vestido porque voy a marchar ahora que he comido hace poco y me he vestido rápido y tal y voy a marchar ahora dentro de un rato con mi padre y mi amigo Josep a las tiendas de alcohol, el triunfo de manga y todo. Mi amigo Josep acaba de llegar, mi padre tardará unos minutos y voy a deciros una cosa en este vídeo en plan así un poco más serio, como dentro de un rato, si puedo, subiré un vídeo de Pokémon Rubí, de la DS en el cual he hecho el misterio de la cámara sellada para ir a por los Regis y que decidí ir a por el primer Regi que es Regiais, que está en esa ruta haciendo surf cerca del pueblo azuliza. El vídeo dura aproximadamente más de media hora, más de lo esperado, 30 y pico minutos o así y tuve dos oportunidades de intentar atrapar a Regiais porque como sabéis, Regiais es un Pokémon legendario y cuesta mucho atrapar y yo estoy con la costumbre de intentar atraparlos con las Pokémon simples, cosa que no he conseguido. Siento que os estoy spoileando de esta manera, pero no conseguí atraparlo en ese primer intento. Hice un pausa y reinicié la partida para seguir intentando y así el vídeo continuó. Pero en un punto en concreto del vídeo, el vídeo se corta totalmente la grabación que ya avisaré también en la descripción por este vídeo, lo voy a subir pronto para que lo sepáis y todo se tiene una explicación. El vídeo se me paró la grabación debido a que muchas veces, a veces por cualquier cosa, el móvil o se me queda sin materia o me llaman al teléfono. Si recibo llamadas, el vídeo se me corta automáticamente y tengo que empezar de nuevo a hacer otro vídeo porque no se me pone en pausa cuando me llaman. Así que mi móvil, como estoy grabando con la cámara del móvil, si me llaman, lógicamente no puedo continuar el vídeo. Así que hoy mi amigo Josep me había llamado para una cosa, para quedar hoy, como he dicho, y él lógicamente no sabía que estaba grabando y yo por WhatsApp le he avisado luego de que me había fastidiado un poco el vídeo y me ha pedido disculpas, pero os lo voy a enseñar. Aquí está Josep. Lo siento, si mientras mi amigo Rafa, bueno, Rafa Azul Calleja, estaba haciendo el vídeo, pues le pido perdón ante todos vosotros. Y bueno, aquí ya lo habéis visto, ha pedido disculpas por el vídeo y va a intentar no llamarme para evitar que si en ese momento estoy haciendo un vídeo, pues no se me vaya al garete. Chicos y chicas Calleja, este vídeo ha sido corto, creo que dos o tres minutos, y bueno, ya sabéis, ahora voy a intentar subir este vídeo rápido para que os llegue y luego más tarde, cuando pueda llegar a casa, subir el vídeo de Pokémon Rubí, que os prometo que hoy o mañana, aunque voy a intentar hoy por la tarde o por la noche, volver a capturar a Regi Ice, al menos intentarlo, porque quiero capturar a los tres Regis y ponerme en mano a por ahí y a por Rai Guaza. Dicho esto, dejar un like y espero que entendáis el problema este cabido y que no pase nada, lógicamente. Así que me despido y hasta la próxima, chicos y chicas Calleja. ¡Gracias! ¡Gracias!